No, cuellos duros, es porque son duros de vencer. Ahí, a doble financiero. Bueno, un saludo a todos los amigos de las redes sociales, a los amigos que están conectados a estas horas, sea día, tarde o noche. Vamos a compartir con ustedes en esta pizarra justiciera 2 cómo es el organigrama criminal y cómo es de que se ha consumado aquí en Tacna este fraude electoral. Debemos partir aquí desde el centro, desde el líder de esta organización criminal, Los Limpios de Tacna, denominada así por las mismas autoridades policiales, con Los Limpios de Tacna, cuyo líder, por el orden de mando, viene a ser Luis Ramón Torres Robledo. Lo hemos puesto en el medio porque todos los brazos tentáculos habrían incursionado en cada una de las instituciones públicas, como es el Ministerio Público de Tacna, como es el mismo Poder Judicial, el mismo que también en reportajes de Cuarto Poder se apreció de que pertenece a esta organización criminal, Los Cuellos Blancos del Puerto. Asimismo, dentro de los enlaces y tentáculos de esta mega corrupción a nivel nacional, y enfocándonos aquí en Tacna concretamente, los que designan a los funcionarios del Jurado Electoral Especial y de la Oficina Concentrada de Procesos Electorales, vienen a ser funcionarios que son designados directamente por funcionarios también del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial, designados para que lleven adelante esta labor en la Oficina Concentrada de Procesos Electorales del Jurado Electoral Especial. Ahora, nos enfocamos aquí en la Oficina Concentrada de Procesos Electorales, donde se ha ventilado ante instancias administrativas, mediante denuncias, por diferentes personeros legales, este fraude electoral, denunciando y solicitando la nulidad del proceso electoral, puesto que se habría vulnerado el principio de imparcialidad. Nos enfocamos aquí en la OPE. ¿Quién es el jefe de la Oficina Concentrada de Procesos Electorales? ¿O quién fue en aquel entonces antes de ser destituido? Pues era el señor Rosado Cisneros. ¿Y quién es el señor Rosado Cisneros? Pues era el subordinado del señor Pérez. ¿Y quién es el señor Pérez? Era exgerente de la empresa prestadora de servicios, personal de confianza, de Luis Ramón Torres Robledo. Entonces, el señor Pérez le autoriza a Rosado Cisneros, mediante una resolución de gerencia, licencia por cuatro meses para que asuma la dirección de este ente gubernamental que lleva adelante los procesos electorales. Entonces, estamos hablando de que Luis Ramón Torres Robledo puso al árbitro en estas elecciones del 2018 lo mismo que fue corroborado mediante el oficio 1445-2018 de la OMP, de la Capital de la República, el mismo que señala expresamente de que el señor Rosado Cisneros habría incurrido, habría vulnerado este principio de imparcialidad al tener relación directa con el señor Pérez, candidato a consejero regional de Luis Ramón Torres Robledo en estas elecciones. Por ende, este proceso, teniendo en conocimiento de que estos tentáculos de la corrupción de los cuellos limpios de Tacna habrían puesto como jefe de la OTP a su personal de confianza. El fraude se está debidamente demostrado. En ese sentido, lo que corresponde a la ciudadanía es no avalar este fraude ni mucho menos los candidatos deberían de... los candidatos no deberían de concretar este fraude. Es por eso de que se le invoca a cada uno de los candidatos de que expresen su manifestación, de que expresen su rechazo a este proceso electoral, puesto que con esta situación se ha viciado este proceso. se ha vulnerado el principio de imparcialidad. Por tanto, las denuncias interpuestas ante el Ministerio Público, que lamentablemente también está involucrada en sus enlaces de los tentáculos, ha señalado, mediante disposición fiscal, un plazo de 60 días. O sea, nos está enviando la investigación para el año 2019, cuando las elecciones es ahora, el 9 de diciembre del 2018. Entonces, lo que estamos convocando para este 5 de diciembre en la Plaza Cela, a las 5 de la tarde, es justamente para motivar, impulsar, de que la fiscalía encargada de esta investigación proceda emitir un pronunciamiento rápido que le brinde la celeridad procesal y que disponga la suspensión del proceso de este 9 de diciembre, puesto que el proceso ha sido viciado. Y como es viciado, consideramos de que no tiene validez. Por ende, invocamos a todos los partidos políticos, personeros legales, a que se suben a esta marcha del día 5 de diciembre, puesto que si no participan, estarían avalando el fraude electoral. Mauricio Alarcón, ¿qué es lo que viene para estar en el 5 de abril? Bien, muchas gracias por la entrevista. Justamente, el Comité de Lucha contra la Corrupción, asimismo, ADN TACNA, asimismo, Roger Televisión Digital, asimismo, el Centro de Investigación Dariela López, la Pizarra Justiciera, No al Fraude, Lucho Torres Nunca Más y todos juntos por TACNA, las organizaciones de base, luchadores sociales, defensores ambientalistas, los que dijimos no a Keiko, los que salimos a defender la frontera cuando querían vender a Chile, los que salimos a protestar cuando querían dar a precio regalado la labor de los jóvenes, la ley de esclavitud juvenil a 30.288, la ley Pulpín más denominada, estamos organizándonos para este 5 de diciembre estar todos unidos por TACNA y salvar a TACNA de este fraude electoral. Aquí en TACNA, como lo he estado explicando en otros medios de comunicación y en las redes sociales, se ha confabulado en una situación en la cual los corruptos y la corrupción nos han puesto en un estado de emergencia. No tenemos alcalde, no tenemos gobernador regional, no hay autoridad moral, no hay autoridad política. En ese sentido, las organizaciones de base estamos convocando para este 5 de diciembre decirle a todo TACNA en esta gran movilización en contra del fraude electoral que la organización criminal Los Limpios de TACNA no va más. Todos ellos, cada uno de los vinculados tienen que ser apresados y encarcelados y ese pedido clamor popular ya se está contagiando a nivel nacional, puesto que estos ilícitos penales contra la administración pública también se está dando en otros lugares del Perú. Entonces, la unidad del pueblo convocado para este 5 de diciembre vamos a llevar adelante esta gran movilización con la participación de toda la base y así mismo también con organizaciones que vienen desde la capital de la república como son el Comité Patriótico por la Defensa de la Democracia así mismo también los 300 de Arequipa liderado por Edgardo Díaz Valdivia y desde Lima también vienen comandantes tenientes lugartenientes de esta organización patriótica viene el comandante Herbert Kaller así mismo con una comitiva a efectos de fortalecer y de impulsar de impulsar esta lucha contra la corrupción en esta segunda vuelta electoral no debemos permitir de que este fraude electoral se consume es responsabilidad de todos los tacneños y de todos los candidatos también que han sido afectados puesto que el sujeto pasivo de este fraude electoral soy yo es usted amigo televidente el sujeto pasivo de este fraude electoral son los demás candidatos estagna en su población en general entonces surgen propuestas también de que si es que el jurado electoral especial se le ha solicitado la anulidad de estas elecciones y ha rechazado dicho pedido la oficina desconcentrada de procesos electorales también ha rechazado el pedido el ministerio público ha enviado esta investigación a 60 días estamos hablando de acá al 2019 y las elecciones son el 9 de diciembre entonces la única alternativa que le queda es usar su poder popular en las urnas y anular este voto anular estas elecciones o sea no lo hace el jurado electoral especial no lo hace la OTPE no lo hace el ministerio público hagámoslo nosotros no permitamos no concibamos este fraude electoral aquí en Tacna es por eso de que el voto sano el voto vegetariano le dice no al puerco ni gallina el voto vegetariano es el voto sano ahora dentro del impulso de este voto de la dignidad se han infiltrado agentes políticos que están satanizando el voto de la dignidad de Tacna argumentando de que va a favorecer a cierto candidato de que va a perjudicar a tal candidato yo quiero aclararles aquí señores de que el voto nulo el voto viciado no favorece a nadie porque es un voto que realmente simplemente no va a ser contabilizado para ninguno de los dos candidatos y va a darle una respuesta a este fraude electoral y dentro de estos análisis también hablando políticamente podría ser de que este voto digno el voto nulo el voto viciado favorezca a quien va adelante y quien va adelante tengo entendido de que va el señor Tonconi seguido en segundo lugar de Luis Ramón Torres Robledo entonces este voto digno el voto nulo favorece al que va primero en las elecciones porque le resta votos al que va segundo y no le va a alcanzar al primero entonces no satanicen el voto digno el voto digno es por Tacna es nuestro derecho constitucional y asimismo en los reglamentos y leyes del poder electoral especial más bien a quienes están satanizando este voto digno les envío un mensaje lleguemos un poco más a un análisis racional de este asunto y vamos a darnos con una situación de que no podemos concebir el fraude electoral yo no estoy promoviendo concretamente o directamente que voten nulo porque a las finales el voto es secreto pero si les motivo puesto que en el ministerio público existen las denuncias interpuestas por el fraude electoral y el fraude electoral se ha consumado y queda aprobado con el oficio 1445-2018 emitido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros de participar en esta gran movilización el día 5 de diciembre y decirle no al fraude decirle no a la corrupción y decirle sí al voto sano sí al voto vegetariano ni puerco ni gallina salvemos a Tacna salvemos la democracia